Suegra sabotea boda y arruina el vestido de la novia en plena misa, se descubrió que la familia del novio nunca aceptó a la novia por no ser adinerada. Una pareja de enamorados que esperaron con alegría e ilusión el día de su boda, vivieron un momento lleno de amargura luego de que la mamá y la hermana del novio intentaron impedir que se celebrara la ceremonia atacando a la novia de la manera más vil y despialada. Los enamorados, originarios de Ciudad Obregón, Sonora, enfrentaron una situación desgarradora cuando la madre del novio y su cuñada intentaron sabotear el evento donde la novia se encontraba radiante con su vestido blanco, lista para dar el sí, junto a su amado. Las dos mujeres aseguraron que no acudirían al esperado evento debido a que estarían de pases, sin embargo todo era parte de un amañado plan para atacar a la novia y arruinarle su día especial. El plan contra la novia consistió en enviar a un hombre para arrojar un bote de pintura sobre el vestido blanco de la novia, en un afán por arruinar la boda. En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a la novia desconcertada con todo su vestido manchado de rojo arruinando así uno de los momentos más especiales de su vida, sin embargo, el amor triunfó en esta historia, pues la pareja finalmente se casó, aunque la novia tuvo que ir a su casa y cambiarse su hermoso vestido, por uno. Dorado de gala, aunque en las fotos luce radiante y muy feliz. Muchos usuarios creen la joven se debe alejar de la suegra. Y tú, ¿qué opinas? Para más contenido insólito y curioso, te invitamos a seguirnos.